Arranca la semana con caídas en las bolsas europeas de descensos que aumentan a media sesión y que ya son del 0,7% en el IBEX 35 que cotiza en los 9.454 puntos. Se aleja del nivel psicológico de los 9.500 puntos y obviamente también de la resistencia de los 9.544 puntos después de cerrar la semana pasada muy cerca de estos niveles. El resto de bolsas europeas también caen con fuerza a estas horas, salvo el Futsi, que sube moderadamente un 0,2% mientras la libra se desploma después de que Theresa May haya reiterado la voluntad de Reino Unido de salir de la Unión Europea. Más cosas importantes a estas horas pues tenemos que hablar dentro del IBEX 35 de que IAG es el valor que más cae en torno a un 2% mientras que Luptans hace de un 5% y arrastra a IAG después de que haya dicho que los costes de fuel aumentarán en 400 millones respecto a los costes del año pasado. Otras cosas destacadas, las caídas que estamos viendo también en Telefónica y en los bancos también caen Repsol y todos los valores están arrastrando al IBEX 35. Mientras tanto el petróleo desciende y por eso está cayendo Repsol de manera destacada. Caídas ya en el petróleo del 2% ha entrado en vigor, como saben, el acuerdo para el recorte de la producción que alcanzaron los mayores productores el año pasado. Un acuerdo sobre el que existen muchas dudas y sobre todo sobre el que se teme dado que los productores de petróleo de esquisto de Estados Unidos, el petróleo que se consigue mediante esa técnica conocida como fracking parece que van a entrar en acción sobre todo en la segunda mitad de 2017 y eso podría dar al traste con los planes de los productores de la OPEP para hacer que el precio del crudo aumente, para recortar la producción y hacer que el precio del crudo aumente. Estamos pendientes de Estados Unidos a estas horas, los futuros están planos después de que el viernes pasado viéramos máximos en Standard & Poor's y Nasdaq y de que el Dow Jones se quedara muy cerca de esos 20.000 puntos. De hecho, en intradía marcó un máximo histórico en los 19.999,63 puntos. Vamos a ver qué pasa hoy, vamos a ver si se ven ya por fin esos 20.000 puntos en el Dow Jones y vamos a ver cómo acaban cerrando las bolsas europeas. De momento, como les decimos, caídas destacadas.